La paz de Dios con ustedes hermanos, soy el Padre Elvin de los Santos y quiero compartir con ustedes el Evangelio que nos presenta la Madre Iglesia en este séptimo martes de Pascua. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique y por el poder que tú le has dado, sobre toda carne, dé la vida eterna a los que le confiaste. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra. He coronado la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame cerca de ti con la gloria que yo tenía cerca de ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste en medio del mundo. Tuyos eran y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido verdaderamente que yo salí de ti. Y han creído que tú me has enviado, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por ellos que tú me diste, y son tuyos. Sí, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, estamos en el martes de la séptima semana de Pascua, y el Señor Jesús ha pedido por nosotros que nos hemos quedado en el mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué Jesús pide por nosotros? Para que no nos dejemos contaminar del mundo. Nos deja ver que tendremos persecuciones, pero dichas persecuciones se pueden convertir en medio de purificación. Por eso, no pide que el Padre nos saque del mundo, ni tampoco que nos libre de las tribulaciones, sino más bien que nos ayude a superar cualquiera de las adversidades que aparezcan en nuestra vida. En fin, mis hermanos, el Señor hoy nos da su gracia, nos da su protección, y el Padre nos protege porque somos de su pertenencia. Tú y yo somos pertenencia de Dios, somos pertenencia de Dios. Mis hermanos, el Padre nos protege porque les damos gloria a Jesús, reconociéndolo, y dándole gloria a Jesús, les damos gloria al Padre. Señor, qué bueno sentirse de tu pertenencia. Somos de tu pertenencia, y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Somos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos ratifica que somos de tu pertenencia. Ayúdanos a permanecer y a creernos y a vivir como hombres y mujeres que son de tu pertenencia. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal, Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.